Estoy pendiente a todo lo que haces, ya no sé Si estoy enloqueciendo, solo estoy queriéndote Pasaste a ser una necesidad, por lo que yo sé eso no es amar Ven, siéntate, tenemos que hablar Será mi culpa que me acostumbré, cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuidé, terminé perdiéndome, perdiéndote Y no te voy a negar, la culpa mía también Estuve toda la noche maquinándome, estoy perdiendo mi foco Viendo todas nuestras fotos, diciéndome, estoy perdiendo a mi loco Loco yo sí que te amé, pero todo tiene un límite Y ya tuve pa' ti, pero tú eso sí que no lo he Y donde no te quieren es mejor que tú te quites Seguir intentando te va a dejar más triste Ya perdí la confianza, hoy tiro la toalla, porque no puedo más Será mi culpa que me acostumbré, cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuidé, terminé perdiéndome, perdiéndote Y será mi culpa que me acostumbré, estoy enloqueciendo Solo estoy queriéndote, ya no sé Será mi culpa que me acostumbré, cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuidé, terminé perdiéndome, perdiéndote Dejé que me acostumbré, cambié todo de mí pa' no perderte